Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No, éramos tres en una relación de dos No te perdón, no te perdón No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te diría que volvieras, pero eso no se pide Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tú Esa filosa sea barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus antios Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste a alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tu herida no apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Te felicito que vienes tú Tú sales con ella de la mano Y la veo tan nerviosa Tu mirada es muy curiosa Cuando estás sobre mí Hace mucho tiempo lo intentamos Y no se dio bien la cosa Pero novia no es esposa Porque esto es para ti Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Maluma, baby Desde los tiempos decimonados El panty palado Ya tomando dos coronas Bien arrebatados Muchos paparazzi por todos lados Recuerda todo el cochineo En el amborrentado Tranquila, mira como es la vida Hoy me tienes escribiendo Porque tan perdida Y tranquila, respira Igual si la que yo tenga novia nueva Eso nada te quita Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Espera un poco, mamá Que yo te lo voy a hacer Que eres mamá Pero ya, ya, ya Sabemos todo lo que va a pasar Y no me armes lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año Tal vez dos o cuatro Pero por el momento Felices los cuatro No me armes lío Que yo tengo lo mío Y no es cuando tú quieras Sino cuando te digo Esperemos un año Tal vez dos o cuatro Pero en la que llega Así, así Porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así Estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Me dijeron que ella no quiere la rosa Que prefiere las botellas Después que se enteró Que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si sola te estima se creció Yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ella Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ella Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte, ma' Como cuando te doy Vienes o voy Ella vive en Toy Story Subiendo histori con los Toy Va a perderse aunque le suene el grillete Y dejo el novio porque no está por billete No me importa cuánto gasté Pero valió la pena pa' tenerla desnuda en mi mente Pa' esa guerra yo me listé Y la gané porque no te fuiste y te viniste El que habla claro siempre gana, no el que engaña Y el que engaña pierde porque no habla claro Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua Porque soy transparente y también porque mojo Hiciste que pecaras con los ojos Y quien resiste tentación con un antojo Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo Con la manguera voy a entrar por tu ventana Baby, si quieres mejor Ven, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ella Voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones Yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Baby, caíle, perco, tráeme pa' Romperte como ella, voy a enseñarte, ma' En todas las posiciones yo voy a darte Baby, ahora no vengas a quitarte Ven, tres letras, la L 24, baby Sinfónico Vecían en los controles White Light Elia Dime si Llama Make them now Make them now Yo voy to the loco Yo voy to the loco ¿Qué? ¿Qué? Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!